¡Esto es Carámbulo! Bueno, arranco dándole las buenas noches a este maravilloso equipo, Pedro, Michael, José y Diego y reiterando pues el dolor que se siente de que una persona tan joven y tan querida a nivel internacional ha hecho publicidades con Messi que seguramente ya las habrán visto a través de las redes sociales donde demuestra que está a la par con uno de los más grandes y por qué no decirlo, era uno de los más grandes diría yo que después de Michael Jordan, dentro de los que vi, era el más grande de la NBA le regaló muchísimo al deporte y se ha ido muy joven en un trágico accidente en Calabazas, California así es, este fin de semana y bueno, el mundo ha sentido su partida Diego, a ti que te gusta el básquet también A mí me encanta el básquet de la NBA, pero más allá de eso, es un deportista además que en particular era un deportista americano, muy cosmopolita, muy involucrado en lo que era el resto del mundo normalmente los deportistas en Estados Unidos son más centrados en lo que pasa dentro de Estados Unidos y no a todo el dominio por fuera, ¿por qué era Kobe así? porque Kobe se creó en Italia, su papel era basquetbolista y jugaba en la liga italiana de hecho Kobe es de los pocos atletas que fueron directamente del colegio al deporte profesional no pasó por las universidades, que es el paso natural incluso se dijo que iba a fracasar en su carrera basquetbolística por no haber pasado por la universidad y había jugado en Italia profesionalmente, entonces por eso tampoco podía jugar, creo me parece, en college entonces él hablaba italiano, hablaba español, era hincha del Milan porque vio al Milan de Rijkaard, de Gullit, a un gran Milan a finales de los 80, desde muy chico le encantaba el fútbol, cosa que en Estados Unidos no estaba muy bien vista, que le gustara el fútbol lo natural era que le gustara más el fútbol americano, el béisbol, pero a él le gustaba el fútbol y nada, como jugador de basquet es impresionante, todo lo que logró, ganó 3 títulos con Shaquille O'Neal 3 títulos con Pau Gasol, en momentos distintos los Lakers, siempre con Phil Jackson son el mismo entrenador que dirigía Michael Jordan, en fin, un tipo, se retira relativamente rápido porque se rompe el tendón de Aquiles y le cuesta mucho recuperarse de una lesión hay una imagen muy buena de lanzando dos tiros libres con el tendón de Aquiles roto desde la banca va caminando hasta la línea de tiro libre, lanza los dos tiros libres, se para el partido para que regrese a la banca y salga por una temporada larga hizo 81 puntos en un partido, es el segundo, después de Will Chamberlain que hizo 100 puntos es el segundo jugador que más puntos hizo solo en un partido a Toronto en el 2006 y en la NBA es el cuarto máximo anotador y justamente LeBron James jugando para los Lakers, que es el equipo que hoy, el sábado lo pasó y hubo intercambio de comunicaciones en Instagram entre los dos, en Twitter también porque de ahora viene Karl Malone y el que está primero, que es Karim Abdul-Jabbar Abdul-Jabbar, ajá, sí José, buenas noches ¿Qué tal? Bueno, consternado, ¿no? Cuando hubo un deportista de ese nivel y que además era ejemplar, ¿no? Es alguien que, un hombre de familia, como bien dice también Diego, ¿no? Un hombre de mundo, un hombre abierto, un hombre que no conocía, creo, la envidia y que proclamaba además la sencillez y eso en un mundo como el actual creo que hay que valorarlo, ¿no? Más allá de todos los premios que merecidamente ganó se va alguien que deja un legado y siempre lo he dicho, ¿no? Obviamente a diario mueren personas también importantes y este hombre ha dejado un legado, ¿no? Y bueno, su hija se va con él, es terrible, ¿no? Y era la única de las hijas que había decidido incursionar en el básquetbol y le estaba yendo muy bien En una entrevista con, me parece que es Jimmy Fallon Kobe, con toda esta esperanza de, porque él mismo la entrena dijo que probablemente Yana, que es el nombre de su hija iba a terminar jugando en la WNBA Así que aún más triste y más dramática toda esta tragedia Michael Es muy trágico lo que ha pasado A veces cuando vemos a alguien de esa magnitud y con ese legado los convertimos equivocadamente en inmortales Y cuando este ser que creemos ser inmortal porque lo vemos fuera de serie, porque lo vemos de otro planeta pierde la vida a esa edad y de una manera tan trágica El impacto es muy grande, muy grande Más allá de que, en mi caso al menos, a mí me empezó a gustar el básquet por él Yo vi el cierre de la carrera de Michael Jordan pero a quien disfruté y me enganché con el básquet y con los Lakers del 99, 2000, 2001, 2002 fue a Kobe Bryant y a Shaquille O'Neal Me ha costado digerir la noticia porque de los primeros deportistas que admiré con profundidad fue él porque jugaba y hacía jugar porque era fantasía, pero era efectividad porque era ataque, pero era defensa porque era líder Un genio Un genio del deporte Un absoluto genio No de casualidad te sostienes 20 años en el más alto nivel y de esa manera, ¿no? Y para resaltar aún más, y con esto paso la pelota, Pedro Cuánto Kobe Bryant trascendió las barreras, las fronteras del básquet Ahora que vienen los premios Oscars Recuerdo que él ha recibido un premio Oscar a Mejor Película Animada por un corto que él mismo escribió que se llama Querido Basketball ¿No? Deer Basketball en donde se, llamémoslo así, asoció con Glenn King que es un tremendo capo del cine quien confió en él y finalmente lograron una cosa tremenda que terminó llevándose una estatuilla de los Oscars, ¿no? O sea, realmente no solo era básquet era más que eso Creo que ahí es el... Creo que en eso reside el impacto del personaje, ¿no? Porque yo creo que él excedía al deporte que practicaba O sea, él no era un basquetbolista exitoso, ¿no? Porque ahora estamos repasando cuántos puntos se hizo que está bien apuntado por Diego cuántos fue bicampeón olímpico de hecho, ganó cinco veces el... El torneo de la NBA El torneo de la NBA y podemos seguir enumerando, ¿no? Pero lo grandioso de él no es el récord No es la cantidad No es la estadística, digamos, deportiva de su carrera No Eso es algo para ponerlo en cuadritos, ¿no? Lo grandioso de él excede al básquet O sea, yo creo que es lo inspirador que era para la gente de Los Ángeles Porque yo creo que Los Ángeles Si no estoy mal Si no es la más poblada de Estados Unidos Después de Nueva York Choca en el palo O sea, Los Ángeles debe ser la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos Bueno, en la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos Él ha sido un ídolo que iba más allá de lo que era con los Lakers Hoy día le escuchaba decir a un periodista Creo que de CNN Me parece No estoy seguro Que en Los Ángeles hoy La gente sentía como que se le hubiera muerto alguien familiar Algún amigo Un ser cercano Es muy diferente No era la estrella que yo veo con distancia, no Era el ser humano que yo siento como propio Porque jugó siempre en esa ciudad Por ese mismo equipo Entonces Había una cosa muy de inspiración Era muy inspirador su pasar por el deporte Entonces Cuando ya la gente te tiene como propio No te mueres más Y que eso ha sido lo impactante Lo suyo no es un repaso estadístico Lo suyo es El impacto que le genera Al habitante de Los Ángeles Particularmente Por el tema de su desaparición Porque lo sienten como propio Como que se le murió alguien cercano Eso es lo que contaba este periodista Y me dejó pensando Me dejó pensando porque Creo que por ahí va el impacto de la noticia No desapareció un hombre récord del básquet No, desapareció un ser humano que genera inspiración Y lo otro Lo otro Este Cómo puede ser Y esto ya me impacta mucho Que a veces Estando acá No en el programa En tu día a día A veces uno se enoja por estupideces ¿No? Tonterías Te perturbas porque no salió el Qué sé yo Este El trabajo, el negocio O quedaste debiendo O te falta pagar O de repente alguna cosa que pensabas que iba a salir bien No salió bien Y nos Nos La pasamos mal por eso Son estupideces Tenía todo O sea Él tenía todo en la vida Estuvo un helicóptero No era suyo Pero lo rentaba Era su taxi Con la hijita Sube para un partido de hijita Y se muere O sea Hay que ser idiota Para perturbarse En nuestro día a día Con tonterías Hay que disfrutar O sea Cuando supe lo primero Me impactó como a todos Evidentemente ¿No? Pero lo que me generó Inmediatamente Al saber de su deceso Era Y nosotros acá Enojándonos Preocupándonos Perturbándonos Y a veces pasándola mal Por idioteces Se te va así la vida En un segundo No estás Te puede pasar Como él mismo Mencionó en alguna oportunidad En alguna declaración La vida es tan corta Como para perderla Me choca mucho la muerte Con el tema En tonterías Y no disfrutarla Perder el tiempo Y no disfrutarla Perder el tiempo Y no valorar Al que está al costado Y otra cosa más A veces nos pasamos La vida también Tratando de conseguir cosas ¿No? Logros Títulos Estadísticas Dinero Comodidades Reconocimiento Te aseguro que Todas las personas Cercanas a él Quisieran Devolver todo eso Con tal de que él Regrese a la vida Y no hay nada más Valioso Hay una declaración De él Que es bien Bien fuerte Cuando en una entrevista Le preguntan A qué momento De su vida Le gustaría regresar Y él dice No, no A ninguno Porque perdería El valor De ese momento O sea Si tú pudieras volver O sea Los momentos buenos Los momentos malos Probablemente más Los momentos buenos Entonces quiero volver A vivir este momento Y al pierdo esa magia Porque si hubiera Esa facilidad De siempre poder volver A ese buen momento El mérito De haber llegado A ese momento Perdería Perdería la magia Vos dices que Lo mágico de un momento Es su capacidad De ser irrepetible Exacto Eso a mí La muerte me toca Por ese lado Y el impacto De una muerte Tan mediática como esta Te lo hace repasar No te perturbes Por cosas que no ven la pena O sea Sí, pero ocúpate 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 del tema Pero no te No modifiques Tu No modifiques Tu felicidad Tu felicidad Tu pasar por la vida Con estar Perturbado Porque algo no salió Porque chocó el palo Y rebotó Y se fue para afuera O apurado Porque todo salga O apurado por nada Y olvidarte de vivir Porque cuando estás preocupado Que todo salga Y salga como tú quieres Y nos incluimos a todos A que esto No estamos hablando de otros Estamos hablando de nosotros Nos pasa a todos Los seres humanos No estás disfrutando No estás disfrutando el momento Muchas veces O no lo estás valorando Y después pasa el tiempo Y perdiste instantes valiosos Y muy especiales Sí Es que las personas Nos Nos concentramos en En coleccionar cosas Y no momentos ¿No? Entonces yo creo que Hay que Esa prioridad Hay que cambiarla ¿No? Uno tiene que vivir Como bien dice Michael Vivir Vivir la vida Disfrutarla Yo siempre digo lo mismo Aunque suene Yo nunca he visto Un cortejo fúnebre Con un tráiler atrás Con cosas Nunca Nunca lo he visto Y nunca lo voy a ver Porque de acá No nos llevamos nada Un día Hay que filtrar Un día Un famoso jugador peruano Que no voy a citar Porque queda mal Me dijo Este Bueno La reunión era en su casa ¿No? Y Y había mucha gente Conocida Del medio ¿No? Era una reunión De amabilidad Y tal ¿No? Era un exjugador Su casa era linda ¿No? Tenía un montón de cosas Muy lindas Parecía un club Y este Oye Qué linda tu casa No Sí, gracias Mi hermano Lo que pasa es que ¿Sabes lo que pasa? Me dijo Todo esto que está acá No entra en el cajón Claro No entra Para qué la ahorras Para qué la guardas Disfruta con tu familia Disfruta el día a día O sea Este Me toca mucho el tema Porque Yo sí Individualmente Reniego mucho De A la gente muy apurada Que la gente Está apurada Por tener éxito Por tenerlo todo Por No conformarse Y está bien Plantearse retos Pero el apuro Es lo que me perturba ¿No? Hay un apuro Un apuro Este Que no entiendo Con el hecho de ganar De tener Como dice José ¿No? De llegar a la meta Tú sabes que A Jim Carrey le Jim Carrey Tuvo Antes y después En su vida Tuvo un punto de quiebre Y decidió De alguna manera Retirarse un poco Vivir más en el campo Un poco alejado del sistema Y le preguntan ¿Cuál sería el consejo Que tú le darías A toda la gente Que está creciendo Y que está buscando Conseguir algún objetivo Profesional de vida Y él decía Le deseo A todas las personas Que están buscando Reconocimiento Que están buscando fama Que están buscando dinero Que lo consigan Lo antes posible Porque mientras más rápido Consigan la fama El dinero Y todo lo superficial Que claramente es importante Pero que no es la felicidad Con la que todos soñamos Se van a dar cuenta Que ahí no es Que lleguen rápido a eso Para que Más rápido aún Se den cuenta Que ahí no es Y busquen por el otro camino Que es el que yo he encontrado O sea Lo decía Jim Carrey Por supuesto Bueno Lo vamos a dejar ahí El tema Nos vamos a ir A una pausa Publicitaria Y nada Hemos dicho Creo que Que todo lo que sentíamos Con respecto a esta pérdida Y se le recordará Como tremenda Leyenda Del básquet Y del mundo Del deporte Y más Y mucho más Al Black Mamba Como se le conocía Ahí En el Staples Center De Los Ángeles Nosotros Nos vemos una pausa publicitaria Y ya regresamos Gracias Aplausos 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 Gracias.